Le vamos a dar la palabra ahora a la última expositora de este bloque, Natalia Gerardi, directora ejecutivo del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Muchas gracias. Gracias por la invitación a compartir algunas ideas en esta reunión. Soy directora de una ONG dedicada a temas de igualdad de género y acceso a la justicia y también soy parte del grupo promotor de Redas, la Red de Acceso al Aborto Seguro de Argentina. A mí me gustaría empezar por decir que acá hay una confusión. Ayer comenzó el debate legislativo que considera la posibilidad de modificar la regulación del aborto en Argentina. Pero escuchamos repetidamente posiciones que niegan que exista todo derecho al aborto, desconociendo la legislación vigente desde 1921, que cumple 100 años dentro de algunos días. Eso no está en discusión. Lo que este proyecto propone, lo que está en debate acá, es la modificación de un régimen de regulación del aborto basado en causales por un régimen mixto que incorpora un plazo inicial de 14 semanas durante el cual no es necesario que las mujeres expresen cuál es la razón por la cual toman la decisión de interrumpir el embarazo frente al sistema de salud. Durante ese plazo inicial, las razones son suyas, íntimas, personales, como su decisión. No hay que poner en duda lo que no está en discusión, y no podría estarlo, por el principio de no regresividad de los derechos humanos. Me sorprende. Muchas de las personas que expusieron en contra de los proyectos de ley en debate se manifiestan en contra del derecho de las mujeres a elegir, aún frente a la violencia y a los peligros para su salud. Quieren imponer conductas heroicas que la ley no impone a las mujeres. Sorprende y asusta la desconfianza que eso transmite respecto de las mujeres, la indignidad que al parecer las reservan, como si pudiéramos tomar decisiones sobre nuestras vidas, como si no pudiéramos tomar decisiones sobre nuestras vidas. En el extremo de esta posición, uno de los expositores sostuvo ayer que el aborto nunca debe estar permitido, salvo en el caso de peligro para nuestra vida. En ese caso debiera ser obligatorio, dijo. Obligatorio. Eso no es solamente ignorancia de la ley, es discrecio por las mujeres. Tenemos el derecho a no poner en riesgo nuestra vida, no la obligación de protegerla. Se sostuvo también que este no es un reclamo de todas las mujeres. Claro, no se reclama el derecho que no se conoce. Y eso también es una deuda de la falta de políticas sostenidas de educación sexual integral, a las que también se opone un sector de la dirigencia y de ciertas instituciones. No debiéramos temer el poder que da la información. Es la información y la posibilidad de reivindicar nuestros derechos el que nos hace libres. Lo que está en debate acá es la decisión de cambiar un sistema de regulación basado exclusivamente en causales para pasar a un sistema mixto que incluye plazos. Durante 14 semanas las personas gestantes tendremos el derecho a elegir. ¿Elegir abortar o elegir seguir adelante con el apoyo de las políticas públicas? Porque ese es otro punto que me llama la atención. Muchas de las exposiciones reclamaron que el Estado brindara solo la opción de abortar sin dar otras alternativas. Eso sencillamente no es así. No es así hoy y no es así lo que está en debate en esta Cámara. Parecen olvidar que junto con el proyecto de regulación del aborto se presentó a esta Cámara el proyecto de los mil días que articula una serie de políticas públicas activas para acompañar a las mujeres, proteger sus embarazos y el desarrollo de la primera infancia. Reivindico la importancia fundamental de ese proyecto. Hace muchos años que trabajamos para promover más y mejores políticas de cuidado desde una perspectiva de derechos y feminista con una mirada integral y federal. Este es un debate que no empezó ayer. No está acotado a los días que compartamos y escuchemos opinión en el Congreso. Este es un debate antiguo. Lo llevamos el movimiento de mujeres y lo ofendimos desde hace muchos años. Lo catalizó la campaña nacional por el derecho a la voz. Llegó al Congreso en 2018 cuando escuchamos más de 170 horas de exposiciones de 845 personas que presentamos nuestras miradas. Llevó más de 33 horas de intercambios en el recinto de las dos cámaras. Nada de esto es un debate exprés y hoy no podemos pretender que todo eso no existió. No hay nada de exprés en un proceso que lleva décadas de construcción nacional e internacional. De construcción de consensos, de acuerdos políticos, constitucionales y de derechos humanos. De los que Argentina es parte y con los que se ha comprometido por lo menos desde la recuperación de la democracia. Hay que poner el acento aquí porque la posición contraria parece desconocer la propia institucionalidad y los principios constitucionales e internacionales que debemos proteger. Un factor que tiende a deshabilizar las construcciones democráticas que tanto nos costaron. Son términos en los que se han pronunciado la Corte Suprema, los comités de derechos humanos, instituciones que son parte constitucional de nuestra vida en Argentina. Finalmente, creo que es importante decir que este es un debate que se construyó a partir de una demanda social, colectiva y transversal, que fue receptada en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, pero que no le pertenece. Nos pertenece a las mujeres, a las niñas, adolescentes y otras personas con capacidad de gestar que reivindicamos nuestro derecho a decidir y ejercer nuestra libertad con la responsabilidad que siempre lo hacemos. Así como el movimiento Ni Una Menos para poner fin a las nerencias no fue una construcción ni una reivindicación de ninguna fuerza política en particular, tampoco lo es la protección integral de nuestra salud, el cuidado de nuestras maternidades, la protección de la primera infancia y la articulación de políticas públicas para que podamos expresar nuestros derechos en libertad. Estamos acá defendiendo estas ideas, no solo porque es el tema de la agenda social y política ineludible de esta época. Estamos acá como estuvimos antes, desde hace años, con quienes nos precedieron y nos enseñaron. Y estamos en la compañía de las generaciones más jóvenes que pueden no estar teniendo voz ahora en estas presentaciones. Pero no tengan duda que están mirando muy atentamente cómo y con qué argumentos se decide sobre sus derechos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora Girardi.